De nada sirve que se haya obtenido un presupuesto histórico para Durango si el dinero no se ve reflejado en el bienestar de la ciudadanía, así lo señaló el diputado perredista Israel Soto Peña. Yo creo que no, finalmente cada año ya nos sabemos las expresiones y la nota en los diferentes periódicos. Presupuesto histórico para Durango, nada novedoso. El problema es que eso no se refleja en que los duranguenses tengamos mejores condiciones de vida, nuestro desarrollo económico pues está por los suelos, ahí están también los datos y creo que se sigue utilizando mal el presupuesto, es que aquí no es tanta la cuestión de la falta de dinero, sino cómo se gasta y se está gastando mal, se va en gran medida por el caño de la corrupción y pues los duranguenses pues no vemos mayor empleo, no vemos desarrollo económico, no vemos mejores espacios educativos.